¿Quieres invertir en una hermosa propiedad que genera grandes ganancias económicas cada año? Tengo para ti un terreno con una excelente ubicación. Sus características son las siguientes. Ubicación. Cantón Joya de Serén, San Juan o Pico. A solo un kilómetro del Parque Central de Joya de Serén y a dos kilómetros del Parque Arqueológico Joya de Serén. El Parque Central de Joya de Serén A área. Cuatro manzanas. Acceso. Vehicular para carro sedán con calle en buen estado. Topografía. 100% plana. Beneficios importantes. Energía eléctrica. Pozo industrial de 60 metros de profundidad. Sistema de riego en toda la propiedad. Sistema de riego en toda la propiedad. Sobre esta increíble propiedad. Sobre esta increíble propiedad. Cho esta increíble propiedad. Pero no lo haces. Tengo una Flame está diciendo aquí a la natureza.